... Estamos en comunicación con el querido y nunca bien ponderado miembro de la conducción de la Confederación General del Trabajo Pablo Moyano. Buen día Pablo. A este lo conozco. Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué te pareció toda esta movida de estos días? El cristinato. Bueno, la verdad, uno como dirigente sacándose ese cargo como militante, fue emocionante, ¿no? Nosotros ya veíamos esa necesidad de expresarse en la calle. Lo hemos visto el 17 de agosto, cuando la CGT convocó esa marcha gigantesca, que fue minimizada por los grandes medios de comunicación, donde veíamos la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se movilizaban contra la inflación, contra los generadores de precios. Y bueno, lo que pasó estos días, creo que esa persecución judicial y mediática que está recibiendo la vicepresidenta, hubo un antes y un después, ¿no? Según los abogados que uno conoce, nos explicaban cómo fue armada toda esta causa. Creo que fue un boomerang creyendo que con el apoyo judicial y con el apoyo de Clarín y La Nación, iban a tratar de que la gente o la mayoría de los argentinos creyera en esa mentira. Fue totalmente al revés. La verdad que muchos trabajadores de nuestro gremio estuvieron ayer participando, pero ver la cantidad de juventud, que en un momento decían que se veía reflejada en la derecha o en la izquierda, quedó visto que la juventud sigue creyendo en nuestro gobierno, más allá de todo lo que está pasando fundamentalmente con el tema de la inflación. Esa persecución que está recibiendo la vicepresidenta, la hemos recibido nosotros también, Moyano Ur, Moyano Pablo, donde en una causa inventada con el pleno poder del macrismo, bueno, estuvimos a punto también de ser detenidos por una causa inventada. Así que uno sabe que la vivió como de los fiscales, de los jueces, de la bajada de línea de Clarín y La Nación como terno a la causa. En algún momento hubo diferencias en el campo nacional y popular, aquel famoso acto de River entre Cristina y Hugo, tu papá, que generó algún tipo de diferencias posteriores, pero el enemigo nos une, naturalmente. Pero bueno, fue un tema superado, yo ya lo hablé con Cristina, lo hablé con más, aunque era como una anécdota, ¿no? Siempre el peronismo tuvo esas discusiones, como decís, te no viene el gobierno. Bueno, como decís vos, ¿no? El enemigo es uno, es claro, escuchás a los, ayer escuchaba, bueno, todos estos días escuchás a los periodistas de Clarín y de Naciones, decís, ¿qué es lo parido? ¿Cómo les duele el peronismo, no? Más allá de la cara que nos manábamos, más allá de todo lo que ya sabemos, el peronismo es un sentimiento. Yo te escucho a vos, leo tus análisis, ese sentimiento que se transmite de generaciones y generaciones, no lo van a, no lo van a poder cortar, ¿no? Ni deteniendo a los dirigentes, ni queriendo proscribirnos, es al contrario. Yo creo que ese, ese fuego, ese fuego sagrado que tenemos, bueno, fue demostrado el 17 de agosto y con todos estos días, ¿no? Y creo que va a seguir creciendo, porque no queremos que vuelva a la derecha nunca más. Ayer lo escuchaba a Negri, a Iglesia, al mismo la red, la verdad que transmiten odio, ¿no? Ese borilismo. Bueno, seguramente muchos de ellos, muchos amigos, muchos familiares de ellos, en su momento habrán pintado vivo alcance. Bueno, eso es lo que, con estas actitudes, con estas medidas, como Bayard, la Casa de la Vicepresidenta, siguen demostrando ese odio hacia, hacia los humildes. Ayer escuchaba, no me acuerdo a quién, que le decía, bueno, a ver, digan ustedes, el liberalismo, ¿qué es lo que le dio al pueblo? Y yo me puse a pedir... ¿El liberalismo? ¿Qué le pude haber dado? Pues bueno, quisieron llevar la reforma laboral, quisieron llevar, bueno, el liberalismo nos dio las privatizaciones en el 89, ¿está acordando? A favor de nada. Por eso, en el gobierno del Menemimo, donde se implantó, creo que la primera medida del liberalismo fue en el 89. Bueno, ahí está, miles de compañeros despedidos, empresas usurpadas por privatizarlas, eso es lo que tenía el liberalismo. Y hoy, fíjate, no es casualidad, veía estos días, ya la Heidi, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se arrasó a la ciudad de Buenos Aires, Vidal, ya presentó un proyecto de ley firmado por varios senadores para encarcelar a los trabajadores o delegados que llevan adelante el bloqueo, de dos a seis años. La RETA está hablando de sacar la indemnización. Y te quería decir una aclaración, nosotros el día jueves, este jueves, vamos a movilizar camioneros a la ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad, ya que, para el otro, determinaron el contrato a las dos empresas que prestan servicio, PRD y Dakota, y las quieren estatizar, las quieren llevar a AUSA, lo que automáticamente van a cobrar la mitad del sueldo. Así que le decimos al señor Larreta, ojo con querer vallar el día jueves la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, acá en Parque Patricio, porque vamos a ser miles y miles de camioneros que vamos a denunciar que usted quiere bajarle el sueldo a 500 trabajadores que realizan la tarea de remolques y grúas en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, el día jueves a las 12 movilizamos, y bueno, espero que no quiera trasladar las mismas vallas de la Casa Cristina a una marcha nuestra legítima y pacífica como va a ser. Pablo, de alguna forma esta movida, este cristinazo, apuesta a la línea que vos has defendido en el sindicalismo. Vos has estado siempre del lado del pueblo, siempre del lado de las movilizaciones, siempre del lado de la defensa del proyecto de Naciones Populares, y poco en la mesa de los acuerdos tibios, digamos, que ha tenido la CGT con los sectores empresarios y con algunos sectores del gobierno. Y eso viene marcando una línea. Nosotros tuvimos la suerte de compartir con vos la campaña de Adolfo, cuando había dicho que la deuda no se iba a pagar hasta que no estuviera, estuviera por el Congreso. Hemos recorrido el país juntos, te hemos visto desplegarte con tus amigos, con tus compañeros. Siempre hemos sido admiradores de Hugo, desde la marcha federal, y quizás antes de aquella famosa Navidad que hizo Camioneros en la Plaza de Mayo, en los 2000, cuando la gente no tenía con qué comprar una comida en la Navidad, que estuvo el Chango Faria Gómez, el Tano Piero, Fefarinelo, aquella cena navideña hermosa que organizó Camioneros. Y después en todas las movidas, con la corriente sindical, con compañeros como Palazzo, como Amichetti, como el querido Omar Plaini, con Horacio Gilini. Y hay una línea sindical que finalmente florece contigo, que es la línea más cercana a este movimiento de masas a favor del proyecto nacional y popular. Yo te piropeo cada tanto, parece una cosa media tirada de los pelos, pero yo creo profundamente en que estás liderando toda una línea nacional y popular frente a la amenaza del enemigo de la patria, y te considero, bueno, ya lo hemos hecho en la oeste, que te considero un verdadero patriota, igual que tu padre. ¿Estás ahí? Sí, corto. No te escucho, yo te escucho, estaba escuchando lo que estabas comentando. Bueno, tenemos todavía conduciendo nuestra organización a uno de los dirigentes más importantes de los últimos años, como es Hugo, y de ahí no nos hemos movido ni un centímetro, como es la defensa de los trabajadores camioneros, y en general, como nos toca hoy en la CGT. Por eso vamos a acompañar todas las movilizaciones en defensa de nuestro gobierno, en rechazo a cualquier intento de desestabilizar a este gobierno democrático, a movilizar cada intento de la derecha a querer llevar proyectos en contra de los laburantes. Ya lo están anunciando, ya hay varios proyectos en el Congreso, por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores, a trabajadoras, a todos los argentinos, que más allá de la bronca por el tema de la inflación, por algunas medidas que hoy no se ven en el favor de los argentinos, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios, militar, movilizar, estar en la calle, para que esta derecha mentirosa, porque vos escuchás por los medios de comunicación, ahora ellos tienen la receta para sacar el país adelante, cuando lo hundieron, cuando lo empobrecieron, cuando lo endeudaron, y hoy son los magos como para sacar adelante esta crisis que ellos nos generaron. Por eso hay que militar. Felicito a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ayer, los últimos días, y seguramente nos vamos a encontrar en los próximos días en distintas plazas, en distintas calles, bancando a nuestro gobierno y defendiendo cada vez que la derecha le quiera atacar a los trabajadores. Hay una frase de un disco de Julio Cortázar que con su francés decía que nos veremos en la plaza liberada. Ahí estaré, vamos a estar codo a codo con vos, con todos los compañeros que... Sí, eso. Que fue la verdad que estuvo muy emocionante. Allí hablé con Grabó y hablé con varios compañeros que estaban ahí, y sí, era una cuestión de... Estos tipos te quieren llevar por delante, te aprietan por clarín con la nación, te aprietan con la justicia, ahora te aprietan con la cana. ¿A quién se comió de estos tipos? Por eso hay que estar en la calle. Te tiene miedo al peronismo en la calle. Vos los veías a la red, los veías a la red de la conferencia de la prensa, parecía, no sé, estaba... No sé, estaba destruido, porque no se creía esta reacción de miles y miles de compañeros y compañeros en todo el país. Para hacer un guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre, decía Perón. Es la cuenta y se escapó la liebre. Le escapó la liebre. Y bueno, le va a hacer un efecto boomerang. Se creía que ya estaban gobernando los tipos esos. Ya se creían. Pero bueno, así se van a comer, se van a llevar a una sorpresa cuando el peronismo reaccione. Creo que este fue el primer. A ver, necesitábamos algo para que el peronismo se movilice, ¿no? Y bueno, creo que tanto este Luciani, como Clarín, como la Nación, como todos los que quisieron inventar, los que inventaron, bueno, salió un boomerang y el peronismo nuevamente está en la calle. Que es lo que nos da alegría. Yo tengo... Uno se levanta con otro ánimo, ¿no? Viendo el peronismo, lo que está todo en la calle. Porque nos creía muertos. Bueno, porque yo he estado en varias reuniones donde muchos compañeros hacíamos reuniones y ya veíamos que estábamos derrotados en los mil veintitrés. Bueno, era así. Yo creo que... Yo creo que esto fue una inyección. Tanto la marcha de los laburantes el 17 de agosto. Sí, claro. Una gran marcha. Más lo que pasó estos días, bueno... Los que hayan muertos, ahora, bueno, estamos ahí, hemos demostrado que estamos más vivos que nunca y vamos a seguir estando en la calle. Sí, señor. Muchísimas gracias por este encuentro, Pablo. Fuerte abrazo. Siempre atentos a todo lo que hacen los boyanos. Bueno, bueno. Dale, gracias a él que te apreciamos mucho y bueno, y viva Perón, Pablo Gorina. Y viva Perón. Y viva Perón. Sí, señor. Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio de camioneros, uno de los conductores del trío de la CGT en la Argentina. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.